¡Muy bien! ¡Un momento! Mira, me llevo a la rueda y me callo la mano de una persona, es como pato... ¡Pato! ¡Pato! Me callo la mano de una persona, pero la persona tiene que correr al lado de donde está jugando el lico. Se van a encontrar, se van a dar las manos, se van a hacer más detalles, y entonces si bien corrido, primero que hay el lujo, es el que se quedó el lujo. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Lo que se hace 84 vamos! Tilo de favor… Disse los favoritos . ¡Para! 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 Álvaro, hazme una excepción de Hotline. Con la gasta de Lucía, vale. Yo no sé nada. Tu caso. ¿Sabes que estás en clase eleccional? Habla tú. Ha salido mirando, tío. No, no, no estoy mirando, tío. Pero mira abajo con deseo. Pero el dedo de la boca, el dedo de la boca. Eso es lo que yo quería ver, hombre. Venga, hazlo tres pobres, tres pobres. Por tu parrilla, por tu parrilla. Ahora, déjame un pie. Fue un canto guapo. Pero déjame que sea el más... ...no tiene que ser el más... ¡Fue un canto guapo! No lo tiene... ¡Fue un canto guapo! ¡Fue un canto guapo! Mira también la habilidades, por la que lo miré Soy un buen Brandon, me列co Debe estar muchísimo ¡Sala! Y Erumbal extra 10, por una vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!